Bueno, me presento como productor Domingo Luisi, con una trayectoria de muchísimos años de mi vida profesional como ingeniero agrónomo. Ahora orientado a apoyar el modelo de trabajo de Iña y Fagro, ubicándome en una zona agrícola lechera, en el departamento de Colonia, Ruta 1 con Ruta 22, Raya Altararira. Y en síntesis, mi presentación va a estar determinada por un análisis de lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y las posibilidades para profundizar en el desarrollo específicamente de los vallados del país. Es una jornada muy especial porque a través de estos medios nuevos uno trata de poner el mejor sentimiento para que a la distancia ustedes puedan compartir mis sentimientos y mis posibilidades y lo que hemos actuado en estos 12 o 13 años de integrarnos a lo que es el proyecto Iña Fagro de Desarrollo de Cultivos de Frutos Nativos. En esta presentación específicamente, como ven en la foto, vamos a hablar del primer experimento, ensayo de evaluación de variedades de vallados. Y esto tiene una gran trascendencia, porque es la culminación de un pasado muy exitoso de 20 o 25 años de trabajo de Iña y Facultad de Agronomía en la búsqueda de aquellas plantas que tuvieran un mejor comportamiento, sobre todo en la parte de calidad de fruta. Y fue, digamos, el primer trabajo que ha hecho fundamentalmente en el caso de Beatriz Vignale y Danilo Cabrera, buscando las mejores plantas. Y después se dio la interrogante de que, bueno, que es una especie de mucha alogamia, o sea que la posibilidad de plantar la semillita de estos guayabos determinaba una gran variación en su calidad y en su expresión como fruta. Entonces había que darle el segundo gran paso de gran trascendencia, que fue el trabajo que se hizo en Iña y también en Facultad, de buscar métodos de propagación vegetativa. Es así que ahora se llegó a lo que yo denomino la fábrica de plantas clonadas. Y en este experimento vamos a ver la ventaja que tienen, digamos, esas clonaciones de estos materiales que ya ahora son variedades. Donde está acá, en este cuadro, ustedes pueden ver la uniformidad y el desarrollo de los picos. En la siguiente transparencia, lo que queremos ver, acá es la evolución que tuvo este experimento, sembrado el 4 de abril del año 2017. Y en esta fecha, el 2021, ustedes tienen una fecha ahí de 2020, están más o menos en el mismo desarrollo. Y podemos decir que a través de este experimento y con la experiencia acumulada, no solo del grupo de trabajo de Iña y de Facultad de Agronomía, Iña Las Brujas, sino también de un montón de gente que está colaborando, amigos, en lo que es este grupo Frunatur, estamos trabajando en construir un manual de buenas prácticas a nivel general del cultivo y además a nivel particular de las características de cada variedad. Es así que el objetivo primario de este experimento es concebir el desarrollo de una fruta uniforme. Como les mencionaba al principio, los guayabos tienen una gran capacidad y una facilidad en propagarse como semillas, pero esto determina que un cajón de fruta tiene una gran diversidad de gustos, tamaños, formas, desarrollos totalmente diferentes, post cosecha, y es así que es necesario lograr una fruta uniforme. ¿Para qué lograr esa fruta uniforme a través de la cronación de plantas? Es para lograr un mercado de fruta fresca, donde evidentemente la posibilidad de tener una uniformidad, como ustedes ven ahí en la nueva variedad cerrillada que libera Iña Las Brujas, la uniformidad que pudimos lograr en este año, lograr una fruta premia, la gramada aquella que tiene más de 50 gramos y a su vez una gran uniformidad de posibilidades que no ha dado Vicente, el amigo Vicente, sobre la posibilidad de integrarlo a la UAM como un eslabón para ver la posibilidad de desarrollo de frutas con una uniformidad determinada. Es así que este es el objetivo final, lograr una fruta uniforme, de calidad demostrada, que posibilite entonces llegar a integrarlo al mercado tradicional de frutas del país. Pero la uniformidad es importante lograrlo a través del desarrollo de las variedades, como vimos, y de plantas, las plantas clonadas de esas variedades. Pero también tenemos que usar el concepto de variabilidad en el cuadro de plantas, en el cuadro de árboles que vamos a plantar. Entonces ustedes ven a la derecha la posibilidad de integrar varias variedades, que acá están con el número de referencia, pero la primera es carrillana, y después sigue artillera, etcétera, etcétera. Y la posibilidad de tener una logística mejor en cuanto a una cosecha que es muy delicada. Y ven acá que en la fecha podemos llegar desde el 21 de marzo hasta mediados de mayo, dos meses, donde podemos manejar con facilidad las cosechas y también un periodo de presentar la fruta al mercado realmente interesante. Y además hay otro elemento que vemos a la derecha, que ven allá arriba en el cuadro de días en que las plantas clonadas de las brujas de 154, que es ahora la nueva variedad serrillana, que tienen más o menos 15 días de la apertura de las primeras flores hasta llegar a un 50% de floración. Eso determina que vamos a tener un amplio periodo de repases, como ven abajo, que va del 21 de marzo al 14 de abril, que nos asegura tener un buen comportamiento y a las condiciones extremas de las condiciones climáticas. Es decir, al tener una floración más amplia, las plantas se adaptan mejor a escapar, si se quiere, a condiciones extremas de sequía, de frío, etc. Por eso, por un lado, la uniformidad en cuanto a la calidad de la fruta que se va a presentar. Y por otro lado, la utilización de la variabilidad a través de sembrar varias variedades en los cuadros, con la posibilidad de tener una floración bastante extensa, nos dan seguridades para el punto de vista de la producción. Lo que queremos hacer también con este ensayo, que es el futuro, es la construcción de soluciones. Como ustedes ven, ahí a la izquierda, tenemos una gráfica que en verde significa el peso de la fruta promedio en un lugar de un nivel de fertilidad importante, que es los cuadritos en verde. En rojo, es la misma cosecha, los mismos árboles, pero en otro suelo de menor fertilidad. Entonces, un elemento fundamental es que estos árboles, los guayabos del país, estas variedades desarrolladas, responden a la fertilidad. Por lo tanto, tenemos que hacer un manejo apropiado para aumentar la fertilidad o mantener la fertilidad de los suelos donde fueron plantados, donde serán plantados. Ustedes ven a la derecha la importancia que nosotros manejamos las entrefilas con rotativas y un pasto de muy alta digestibilidad, o sea, de alta descomposición en la materia orgánica para ayudar e incorporar materia orgánica a la fila de los árboles. Lo ven a la derecha. Es uno de los caminos que estamos proponiendo. Y por otro, conocer también la estructura floral de las variedades nos permiten, como pueden ver ahí en el cuadro, ahí el porcentaje de peso. Esta estructura tiene 53 de esta variedad. 53% del peso es fruta grande. ¿Qué fruta grande es mayor a 50 gramos? El 32% de la fruta es una fruta mediana que está comprendida entre 30 y 49 gramos. Y por debajo de 30 gramos, 29 gramos por debajo, es llamada una fruta chica, que en este momento tiene en ese estudio 15% en peso. Entonces, el programa está desarrollando distintos tipos de conducción, como vemos ahí de triple eje, o la poda tradicional, tratando de visualizar si una mejor infiltración de la luz, un mejor uso del agua, y un mejor uso de todas las condiciones ambientales, permite mantener o mejorar la estructura frutal de las variedades. Cosa que esto también se hace en todas las variedades, porque todas las variedades tienen sus características muy particulares. Ese es un punto que nosotros queremos detajar. Por otro lado, estos experimentos nos llevan a pensar la necesidad de aumentar, de mantener la fertilidad de los suelos. Acá, para ver la potencialidad de las variedades que están liberadas, se sembró en un suelo, como ven arriba, con un porcentaje de materia orgánica muy importante, y más de 100 partes por millón de fósforo. Es un suelo extremadamente bueno. Y se ve que los materiales responden. Esta foto es de este momento, de hace unos meses, y ven que tiene un gran desarrollo al cuarto año de sembrado. Ya tenemos dos cosechas. Y para eso, para mantener la fertilidad, nosotros consideramos que el manejo de la cobertura vegetal es fundamental. Por eso, la base de este trabajo se basa en un raygras y cebadillas, que son espontáneas, como vicia, que también son espontáneas en este campo, manejadas correctamente con rotativa en tiempo y forma. Y ven a la derecha de la pantalla la situación en el mes de octubre, noviembre, donde prácticamente ya hay una cobertura muy importante compitiendo por la gramilla, que es el problema de esta zona. Pero, después que se seca el raygras, que es anual, tenemos la foto de abajo, en el mes de diciembre, donde la paja va hacia la hilera, mejorando el nivel de materia orgánica y ayudando también a reducir la transpiración del suelo, la evaporación del suelo, considerando que son momentos críticos diciembre, enero y febrero para la planta, con riego por goteo, manteniendo un ambiente más fresco y más apto para mantener la humedad del suelo. Pero tenemos en la cobertura una deficiencia, donde solamente el páspalo, que lo vemos ahí en el marzo, podemos estar cosechando a través de la distribución de la semilla del páspalo, mejorar esa cobertura que facilita enormemente la competencia con la gramilla. Pero el hecho fundamental para el futuro es poder integrar la festuca con una planta perenne de muy buen enraizamiento, mejorando las condiciones del suelo, mejorando las condiciones de drenaje, mejorando la porosidad de esos suelos, que es uno de los elementos fundamentales para que la planta de guayabo tenga un buen desarrollo. Y para el otro punto fundamental, que es una fruta muy delicada, como vemos ahí, ahí se está trabajando en la cosecha, se puede ver que todo el material es recogido por una malla, tipo malla sombra, para que la cosecha, la fruta caiga y no sufra machucones en la caída del suelo. Y además, nos permite, digamos, mejorar también, como lo han visto en otras exposiciones, un control integrado de la mosca de la fruta. Pero llevando acá el punto crítico que queremos mencionar, es, tenemos por un lado un conjunto de variedades con características distintas, tenemos la fábrica de clones, que yo les llamo, que es la posibilidad de multiplicar vegetativamente a través de plantas clonadas a través del estaquillado, y lo que nos faltaba es tener una mayor profundidad en la del conocimiento de la logística por cosecha, que cada uno de estos materiales tiene sus características particulares, imposible, imposible, y la posibilidad que nos dio la facultad a través de integrar a la doctora Ana Silveira, nos ha posibilitado un estudio que se está realizando en todos estos materiales para ver las características de la fruta, cómo es el mantenimiento con frío, con distintas estratégicas, estrategias que nos podrían llevar a, inclusive, a no solo mantener la calidad de la fruta, sino también postergar en unos días la presencia en el mercado. Entonces, todo esto, todo esto que estamos haciendo, ese pasado muy importante que ha hecho el desarrollo del proyecto de fruto nativo, específicamente en Guayabo, del país, de estas instituciones y de las personas que hemos mencionado, también se complementa con un montón de gente que es el momento de decirlo, porque han contribuido, por ejemplo, en el caso de Victoria Calvo, en todos los aspectos que hacen al control de la mosca, a Patricia Arcia, que nos dio una mano bárbaro en la primera de los trabajos agroindustriales de esta fruta, a la doctora Ana Silveira, como ya lo hemos mencionado, a Vicente Yudice, que como vemos a la derecha está representado por su hijo, que nos ha posibilitado entrar a la UAM en este año, marcando un presente muy importante, lográndose un valor muy importante a la fruta que determina una posibilidad de desarrollo de un cultivo rentable por parte de los productores. También a gente como Lucas Viñoli, Mónica Bernardi y distintos vecinos que han colaborado en distintas partes del desarrollo de este cultivo. Y para finalizar, el ingeniero Carlos de Ceuta, que ya hicieron su presentación, nos manifiesta como el grupo Fuerza, grupo que hace, algunos ya están integrados hace como 15 años y ahí está el cuadro que nos apoyamos unos a otros para desarrollar estas tareas, que es Beatriz Vignale, como ya les mencioné. A la derecha está Danilo Cabrera, que ahora no se ve por la etapa un poquito de la cosa. Después tenemos a Laura Rosano, que es una gran propulsora de los frutos nativos y de un sistema ecológico de producción en su chacra hasta convertir en valor agregado como cervezas, licores, etc. Pablo Rodríguez, un gran colaborador de Danilo y por supuesto nosotros, bueno, mi señora, yo acá, que somos los que estamos poniendo la cara frente a ustedes. Después tenemos abajo a Ricardo Maculante, que es el productor típico frutícola y viverista tradicional, que fue la base de su tento de muchos conocimientos para llegar a la fruticultura y el encierre en el medio de Lucía de Castro, gran estimuladora del desarrollo de estos cultivos, fundamentalmente también muy integrada a lo que es todo el desarrollo del arte culinario y nuestra pelota, que es el cierre del cuadro, la tenemos ahí, nuestra mascota, que es un guayabo plantado hacía unos días, hace ya largos años de esta reunión. Por lo tanto, agradezco a ustedes este momento que me dieron y bueno, esperemos que a través de dos o tres conceptos que quise expresar le den fuerza, más fuerza para lograr un trabajo que estamos proyectando con Iña que nos dio la autorización a través de Frunatur de organizar todo un plan piloto para lograr en cinco años una estructura de 25 hectáreas con variedades clonadas por esta institución y facultad de agronomía y bueno, ese es el nuevo camino, el nuevo futuro que vamos a emprender con este equipo que ven acá en la foto y los colaboradores que he mencionado. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. 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 Gracias.